Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy SK951 y estamos en el capítulo número 29 de la serie de los Sims 3, Madre Soltera, estamos en uno de los momentos con más tensión que nos quedamos en el capítulo anterior y aquí tenemos al papá de Elena. O sea, os juro que me da hasta miedo acercarme a él, tiene una cara de mala leche, o sea la cosa es que se parece a Elena, mirad la forma de los ojos, se parece un montón, bueno vamos a, oh Dios mío, es celebridad, pero vamos a interpretarlo con que es súper famoso y es una persona súper, y que es una persona súper estúpida y que no sabe que es su padre, ¿veis? conocido, no tiene ni idea, pues la cosa no va muy bien, vale, o sea, vale, no os permite hablar con él, no puedo articular palabras, ¿sabes? me he quedado en plan súper, estoy aquí intentando a ver si me sale lo de la pareja, pero no me sale, no puedo articular palabras chicos, me he quedado súper, o sea, pero no puedes hacer nada con él, amistoso, decirle una amistad lo mucho que le molas, no, vale, no puedo hacer con él porque es muy joven para impresionar a una celebridad, entonces deberíamos esperar a que viniera mamá para intentar avanzar un poquito en su relación, porque de verdad que la cosa no va bien, o sea, se está metiendo con nuestra hermana y encima tenemos que ponerle buena cara, ¿qué le está diciendo? ¿está diciendo algo bueno? ¿no? Pues va a ser que no, o si, yo no sé, o sea, me está dejando un poco patidifusa este hombre, míralo, qué fuerte, no podemos hablar con él, qué fuerte, o sea, tú tampoco puedes hablar con él, entiendo, vale, tenemos un problema y es que esta va a entrar en regla el toque de queda, ¿vale? así que tenemos que irnos a casa ya, mala persona que es Julián, nos ha ignorado por completo, bueno, vámonos a casa, anda, vámonos a casa, ¿por qué? ir a casa y tú también, pequeñita, ir a casa, qué fuerte, o sea, Julián no nos ha hecho caso, o sea, nuestro padre nos ha tratado muy mal, pobrecilla, no sé qué hacer, decidme en los comentarios qué hago yo con este hombre porque me da ganas de matarlo, me da ganas de meterlo aquí en la piscina y ahogarlo, os lo juro, ¿cómo se puede comportar tan mal con elenita? pero es un amor, o sea, no sé por qué se tiene que portar tan mal, ¿qué vamos a hacer? habrá que aguantarnos, ay, que pillamos a Paula, bueno, como ya habéis visto en el speed building que he subido antes, justamente en el, bueno, un par de horitas antes de este vídeo, pues habéis visto cómo se ha quedado la habitación de Paulita y la nueva, en el nuevo aspecto de la casa, o sea, me encanta el tejado así, me encanta el estilo que le da la casa, no sé, me encanta muchísimo, cómo está quedando la casita, está quedando muy bonita, así que ya puedes estar en tu habitación, que te echo tu habitación, aquí, o sea, seleccionala, a ver, espérate, o esto, a ver, asignar propiedad de cama a ti, Paula, tú, a dormir, venga, ¿estás cansadita o tienes hambre o cómo va la cosa? vale, está muertecita de hambre, tú también estás, tienes hambre y estás cansada y no te has duchado y te huele el ala, pero, o sea, mi Akira, mira qué bonita, la tengo que poner, me lo dijeron, me lo dijisteis en los comentarios que tenía que poner a Akira en la miniatura y a Paula también, la tengo que poner crecidita, pero es que no me ha dado, no me ha dado tiempo, pero ya está basura aquí, o sea, que está, esto que está haciendo aquí, se habla aquí, hombre, bueno, no estará, o sea, no tardará mucho, digo yo, en venir los adultos, ¿qué? pasar una buena noche sin tener que estar apilando es importante para algunos sims, Frog, Walbert ha tenido suficiente y se ha mudado, vale, me dijisteis en los comentarios también que explicaran muy bien en qué consistía el mod que había instalado, bueno, el mod que he instalado se llama Story Progression y lo podéis descargar de la página web de NRAS, de todas maneras os lo voy a dejar en la descripción por si alguien lo quiere instalar, pero si también tenéis alguna duda a la hora de instalar algún, el mod en concreto, me lo podéis decir en los comentarios y hago un pequeño tutorial sobre cómo instalar este mod, bueno, vamos a ver las primeras que serán y os voy explicando este mod en qué consiste, los sims 3 tienen el modo progresión de historia ya instalado de por sí en el propio juego, o sea, por ejemplo, que Elena es adulta ya, ¿no? y pues Laurita al pasar el tiempo fallece de vejez, ¿vale? hasta ahí creo que me estoy explicando bien, si no es así, decídmelo también, por favor, porque intento aclarar todas vuestras dudas, bueno, pues este mod lo que hace es ir un par de pasos más allá, permite que los sims se casen a su libre albedrío, que cualquier mujer se pueda quedar embarazada, que puedan despedir a cualquier sim del trabajo, que puedan encontrar trabajo, que se pueda mudar un nuevo sim, que pueda adoptar un niño, que pueda adoptar un perrito y así lo que va haciendo es que la progresión de la historia, no te duches, espérate, Beto, bueno, venga, sigues a dormir, voy a correr a dormir porque he estado muy cansada, espera un momento que me acabo de quedar, o sea, acabo de perder el hilo, Carlos Gómez está muy mayor y no vivirá eternamente, quizá este sería un buen momento para pensar en hacer una visita a Carlos Gómez, nuestro abuelo, o sea, el bisabuelo de Elenita y el abuelo de Laura está muy mayor ya, bueno, pues como iba diciendo, este mod lo que hace es ir un paso más allá y que permite hacer las cosas un poco más reales, entonces aquí nos sale normalmente una ventanita emergente o unos diálogos del juego, ¿vale? que nos van diciendo las novedades que van pasando en el mundo, porque sin este mod, Julián, por ejemplo, o sea, el padre de, bueno, sí, vamos a llamarlo el padre, el padre de Elenita, pues no hubiera encontrado pareja, pero esto es lo que hace este mod, lleva el desarrollo de la historia un poquito más adelante, a ver, Paula, ¿qué estás haciendo tú? O sea, no, no, reina, no, súbete a dormir, porque estás cansadita, ois, para herras, no, dormir, venga, porque está, o sea, está aquí a chiquilla dando vueltas por la casa y mañana tenemos que ir al colegio, y oye, y me preguntan, ¿y los padres cuándo vienen? Yo creo que estos no están de vacaciones, yo creo que nos han abandonado, o sea, ni han dicho, mira, no tengo ganas de seguir viviendo aquí, porque no, estoy cansada, ala, me voy, no, hombre, no, no lo han hecho en eso, no, ¿por qué no puedes dormir los Sims 3 y sus atasques? Dime que ahora sí, no te puede molestar nada, ahora le molesta la colcha, venga, ahora vamos a quitar la colcha. ¿Qué será lo siguiente? ¿Ahora qué es lo siguiente? Ay, nada, bueno, vale, estupendo, vale, estupendo, bueno, pues nada. A ver, digo, uy, que vienen los papás, no, no vienen. Bueno, chicos, vamos a dejar que pase la noche y que descansen nuestras chicas y cuando sea de día regresamos. Vale, chicos, pues ya es de día, ya está aquí, bueno, la abuela lleva toda la noche subiendo habilidad de deportes, yo no sé por qué sube tanto la habilidad de deportes, porque le va a dar una pájara y se va a morir porque nos ha llegado el aviso de que también está muy mayor y va a fallecer. Y también me ha llegado el aviso de que los adultos volverán dentro de dos horas, así que tenemos que limpiar la casa, nos van a pillar de lleno, porque mira qué ducha, nos la vamos a cargar, ya verás, van a castigar a Elena. Digo, ¿eso qué es? Vale, es ella que está jugando con Remy, pero te tienes que duchar y tienes que ir al colegio en 20 minutos, no te va a dar tiempo. Básicamente, a ver, Elena, ¿has terminado ya? Bueno, no, tú estás, te quedas para el rato. Madre mía, porque seguramente cuando vean la cama sin hacer, la ducha sin limpiar, esto está saliendo tu fillo, la encimera también está sucia, varias cosas nos van a castigar a Elena seguramente. Pero, vale, el festival de verano ha llegado, no pasa nada, pero lo que, uy, espera que le he dado, lo que Laura no sabe es que Elena ha hablado con su padre, ella no lo sabe y ahí también tenemos salseo, tenemos salseo en 2.0, o sea, esto ya es la leche. A ver, Paula, te vas a desayunar y sin ducharte. Mal vas tú para ir al colegio por primera vez, sí, vas muy mal. Vamos a tirar esto, a ver, Julia tiene un nuevo empleo, vale, o sea, está generando de nuevo otra vez empleos a todo el mundo, trabajos y, bueno, varias cosas también, que es lo que hace este mod interesante, a mí me encanta, lo acabo de empezar a usar y ya no sé jugar sin él, o sea, os lo juro, es una cosa así que te... Rufo, no, no, Rufo, no, Rufo, no, o sea, esa manía te la tengo que quitar y encima te diviertes. Y no quiero yo que tú seas así, no quiero. Aquí parece que hay un pipi de Kira, creo que se ha hecho pis aquí, sí, esto es un pis de Kira, sí, bueno, no pasa nada. Vas a mirar, espera, tu signo acaba de ver a una celebridad, ¿quién? ¿Tú? No, pero sí, o sea, sería de antes, cuando hemos visto a Julián. A ver, vale, acaba de asistir a la escuela por primera vez, o sea, has asistido a la escuela por primera vez sin comer y sin ducharse. Anda que... Vale, chicos, ya está aquí Laura y Estefan. ¿Qué harán cuando lleguen a casa y vean la porquería que hay aquí? Nos la vamos a cargar, ya lo verás. ¿Por dónde vienen? Vale, ya están de camino por aquí. Ay, Dios mío. O sea, ¿y cómo le decimos nosotros a esta mujer cuando ella perfectamente no quería que Laura, o sea, que Elena, perdón, se enterara de que su papá vivía aquí? Porque ya sabía él, o sea, ya sabía ella que Estefan es... ¡Buf! A ver, que Laura no quería que Elena se enterara de que su madre vivía aquí porque sabe que es mezquino y sabe que va a hacerle daño. Entonces no quiere que se entere de que vive aquí porque no quiere tener... No quiere que su hija lo pase mal. A ver. Chicos, por favor, o sea, este es el salseo, máximo salseante del salseo. Mira, parece que está creciendo el afecto entre los Sims locales. Rocío Gómez, o sea, sé, la mamá de Laura y Stein Sbor. Después de haberles visto comentar abiertamente sus técnicas de besuqueo. O sea, que encima que este es un canalla, nuestro cuñado, o sea, el hermano de Estefan, está saliendo con nuestra madre. Pero esto ya es, o sea, esto es la pera que llena el vaso. Esto es para fliparlo, o sea, no yo me estoy quedando patidifusa. ¿Te diga a ti que este mod es lo mejor que hay en los Sims? Si es que... Ay, Dios mío. A ver. Vamos a ir a llamar a nuestros padres, si es que están. Ay, Rocío, ida al parque. ¿Le podemos decir algo a nuestra madre en plan? Es que tampoco lo sabe. Entonces, a ver, yo lo que quiero hacer sobre todo es tener relación, o sea, hablar con mis abuelos, porque van a morir, o sea, van a morir, van a morir, y no quiero que muera. Ay, qué pena, van a morir. Es que son mayores ya, es que, claro, es que son los abuelos de ella. Y ella ya es adulta, o sea, que tela. A ver. Felicidad de toda la vida. Necesito felicidad de toda la vida. Necesito comprar la poción de juventud. Lo necesito. Está hablando por telepatía, porque la boca no la está moviendo. Qué fuerte. O sea, yo estoy flipando. Yo cada vez que juego a esto, yo flipo. Yo flipo en... No sé. A ver, fregate esto, porfa. A ver, bichos pestilentes. Mejorar notas, sí. Vamos a darle así, porque tienes que mejorar las notas. Que no puede ser. A ver. Madre mía, esto es para fliparlo, chicos. O sea, yo aún sigo flipando por lo de mi madre con mi cuñado. Podemos hacer... A ver, vamos a llamar, mía. Vamos a coger a Estefan y vamos a llamarle. ¿Vale? A ver, me sale algo. Pareja ninguno. Vale, están ahí en tonteo de este ahí inocente. Vamos a invitar a casa a Stein y vamos a preguntarle si el cotillo que hemos escuchado es cierto. Porque yo aún sigo flipando. Venga, llámale y dile que venga a casa. Si quiere venir, claro. Claro, en un rato estaré ahí. O sea, por supuesto que sí. Vente para acá, porque tienes que venir y me tienes que explicar qué está pasando. Vamos a poner esto aquí. A ver si puedes fregar ahora, porfa, anda. Oye, y no le puedes regañar. O sea, no puedes... Pero ¿por qué no puedes fregar un charco? O sea, ¿qué te molesta? ¿El suero te molesta? Vale, esto es el... Vale, que está muy... Está relajada. ¿Dónde vas? Ya se tira el alcohol. Perdón. Ya esta mujer se tira el alcohol. Dice, yo ya lo flipo porque esto no puede estar pasando. Vale, van todos a emborracharse. ¿Mil? ¿Por qué? ¿Por qué me acaban de dar mil? ¡Anda! Laura celebra un año de trabajo productivo. Vale, hoy ha hecho un año que Laura empezó a trabajar en el parque empresarial, cocina y contratos. Sus compañeros de trabajo le han dado una fiesta. Una fiesta en la imaginación porque no hemos ido a trabajar. Pero nos han dado mil simoleones que vamos a devolver, por supuesto, porque... O sea, no vas a ayudar a meter boca abajo. Por favor. O sea, vamos a ponernos... Y ahora le gusta su... O sea, le salen corazones aquí en plan de... No me importa lo que opinen los demás. Yo creo que estás cañón. O sea, esta familia... Lo siento, debo irme, tengo que trabajar temprano. Esta... O sea, estoy flipando. O sea, estoy flipando con esta familia. O sea, con la familia de Sbor. O sea, con estos dos. Este coquetea con todo el mundo. A mí me vuelve loca. Ahora... O sea, no soy capaz de entender tanto salseo junto. No soy capaz de entenderlo. Yo lo siento. Oye, a todo esto... Espérate, vamos a devolverle a este hombre. Que tenemos aquí el equipo de música todavía de... De Eva. O sea, del exnovio, de la niña. Vamos a devolvérselo. Porque no vaya a ser... A ver, espérate. ¿Cómo devuelvo yo esto? No tengo ninguna... O sea, no tengo ninguna oportunidad. Bueno, vamos a dejar ese guardado porque no es nuestro. No me parece justo coger algo que no es nuestro. O sea, yo me estoy quedando muerta, chicos. Yo no sé esto por dónde va a salir. ¿Qué vas a hacer? No juegues a juegos de ordenador. Vente para acá, por favor. Y tira la comida en mal estado. O sea, parece que Rocío Gómez y Stein Sbord están totalmente entregados entre sí. ¿Durará? Chicos, yo me estoy quedando. Yo ya no sé lo que tengo que hacer. Ya no sé qué hacer. Es que no sé nada. O sea, es que me estoy quedando muerta. Rocío Gómez... O sea, acaba de estar este hombre aquí en casa con nosotras. Le acaban de salir corazones de amor infinitos hacia nosotros. Y dice que estoy cañón. Y ahora dice que está con mi madre. Bueno, pues nada, vamos a dejar esto porque yo ya no sé qué pensar de esta familia. ¿Qué quieres? Adoptar un perro. O sea, ¿quieres otro perro en casa? Vale, si tú quieres otro perro, yo te lo guardo. Esto lo vamos a quitar porque tus sentimientos hacia Evan ya están cambiando. Porque se ha comportado mal contigo. Porque yo no sé qué tienen las mujeres de esta casa. Pero espérate que esto no para de mejorar. O sea, Rubén Azorín vendrá a casa después de la escuela con Lena Vázquez. Sofía Ríos ha fallecido. Este es el aviso que nos dieron la noche anterior. Nuestros padres están al morir. Ay, Dios mío. Nuestros abuelos van a morir dentro de poco. Sí, van a morir muy pronto. Lo estoy viendo venir, sí. Pero es que, o sea, que viene detrás, o sea, viene con nosotros este hombretón, el amigo que le gusta. O sea, juego. Ya lo sé que estoy perdiendo contacto con David. Lo sé. Pero es que están pasando demasiadas cosas importantes. Y no sé por dónde coger esto. Yo ya lo sé. Yo me estoy quedando bueno. Y ahora este se pone a coquetear con... Mira, mira, qué mona. Ay, qué mona. A ver, Helenita, reina, o sea, te has venido para acá con Rubén. Que yo sé que te gusta. Sí, sí. Porque si no, no hubiera venido aquí después de clase. No, no, no. Vamos a hablar con él. Vamos a disculpar. No sé por qué, pero nos vamos a disculpar. Porque seguramente Elena habrá metido a la pata. Seguro. Qué mono que es este chico. Ay, Dios mío. Es muy mono. ¿Ves? Vale, sí, iremos a... Claro que sí, vamos a ir de excursión. Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. A ver. No me importa lo que piden los demás. Para mí estás cañón. O sea, yo creo que estás cañón. Vale, está cañón. Está... Están entregadísimos. Vamos a ver. Romántico, no. Vale, es que he puesto... Un mod, ¿vale? Para que puedan... Comprobar atractivo. Vamos a ver si le gusta. Vale, esta mujer ha ascendido. Vamos a ver. ¿Qué le estás preguntando? Le estás preguntando qué le parece. O sea... ¿Qué te parece con Rubén? Estoy... Esto no me interesa. No me importa lo que opinen los demás. Vale. O sea, que está por nosotros. Está por nuestros huesos. Vamos a preguntarle algo. No lo sé. Buena, alegrada del día. No. Amistosa, conocerse. Vamos a ver qué rasgos tiene. A ver si encontramos alguno más. O si tiene pareja. O algo. Porque como con este mod. Si pueden tener pareja. O pueden tener cualquier cosa. Pues yo ya no me fío de esto. No me fío. No. A ver. Amistoso, conocerse. Por favor. Y... Uy, uy, uy. Por favor. Elena encuentra a Rubén Azorín tremendamente atrayente. Nivel 10 de 10. O sea, 10 de 10 ya es lo máximo de lo máximo de para petarlo. O sea, para... Vamos, que está... Esta chica está solido también. Oye, no puedo castigarla. A todo esto que estoy yo pensando. Pedirle que pose. Amistoso. No le puedo como reñir. O sea, yo recuerdo que a mí me había pasado. Alguna vez jugando. Que se fui... O sea, se... Los... Los... Los padres se fueron de viaje. Y después, pues... Estaba la casa como un poco llena de porquería. Y me castigaron. No quiero saber nada. O sea, no he leído ni el resumen. No quiero saber nada. Porque es que si no, no me sorprendo. Y yo me estoy quedando muerta. Y... Y... A ver qué quieres. Vale. Organizar una fiesta de pijamas. Lo tenemos que hacer. Conocer a un vampiro o a una vampiresa. Decidme en los comentarios que os gustaría. Ya me dijisteis que os gustaría que fuese un poco gótica. Un poco emo. Y no os preocupéis que lo voy a hacer. Que me estoy buscando cositas por ahí para descargar. Y ponerla bien guapa. Estás helado. Se ha gastado la bombona de butano. Y no te llega el agua caliente. ¿Qué estás haciendo? Escuchar... ¿Pero cómo que te sientes incómoda? Vale. Yo creo que lo que le pasa a Elena. Es que está... Vamos a hacer... Bien. Hazlo tú. Sí. Hazlo tú porque... No. O sea, coqueteate tú. Coquetea tú. Sí, sí, sí. Sí, tú. Vale. Ella cree... O sea, ella sabe que no tiene que engañar, por así decirlo, a su novio. Pero su novio se puso a bailar con otra delante de ella. Así que por un coqueteo inocente que estás haciendo, no pasa nada. Romántico frase de ligoteo. Y hay rufo detrás haciendo pis. Un detalle. Mira. Mira qué pareja. Ay, qué bueno. Son, o sea, son preciosos. Bueno. Parece que Requina, o sea, Renika Wong, ha hablado, ha estado hablando de su alojamiento. Pues se os va a mudar. A ver, está, está liada. Está, está liada. Sí. No saben, o sea, están en un mejunje de emociones que no saben qué van a hacer. Haz los deberes con Rubén. Hacen los deberes y estaros los dos quietecitos que será mejor. Vale, se ha mudado. Se ha ido de la ciudad. Esto es para fliparlo. Yo cada vez que grabo esto me quedo más muerta. O sea, no entiendo. ¿Qué haces? Hacer los deberes. Vale, a ver, ¿qué te pasa? Parece que Rufo le ha caído bien a Estefano. Ha elegido como mejora en vista para siempre. Hombre, estupendo, ¿vale? Esta es la zona de estudio. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a beber? ¿Dónde vas a beber? Vale, quiere ladrarle, vale. Bueno, chicos, decidme a vosotros cómo cojo yo esto. O sea, tenemos que... Vamos a bajar aquí. Y vamos a investigar un poquito. Vale. Vamos a ver el ordenador de Laurita. Vale. No, lo primero que vamos a hacer va a ser matricular a un hijo en la actividad escolar. Vamos a meter a ballet. Vale, porque me lo dijeron en los comentarios que me diera Paula en un... En una actividad escolar a Paulita. Vamos a meter la ballet para que baile. Vale. Y ya que estamos por aquí, vamos a intentar averiguar algo. Porque desde que ha venido de vacaciones, Laurita ve muy, muy rara a Elena. Sí. La ve como descentrada. Sabía que su hija no hacía este tipo de cosas. Y la estaba viendo coqueteando con otro chico aquí en casa. Que no está... O sea, hace ya días que no sabe nada de Eva. Por aquí está pasando algo. En esta ciudad está pasando algo. Y vamos a seguir averiguándolo en el próximo capítulo. A mí estos capítulos me dejan... O sea, me dejan sin sangre, os lo juro. Yo no quería que se hiciera muy pesado, pero es que no puedo cortar el capítulo. Es que se pierde todo el salseo. Y no puedo cortar ese tipo de cosas. Así que vamos a dejarlo aquí antes de que pase nada más. Y como siempre chicos, antes de despedirme tengo que mandar saluditos. Tengo saludos a... Michelle Molina, Jailin Pichardo y Ago Sol. Y también tengo que felicitar un par de cumpleaños. El primero es de Melissa Vázquez. Que es hoy. Muchas felicidades. El siguiente es de fan número 117951. Que es mañana. También muchas felicidades. Y el de Carmen Heredero Marín. Que fue el día 6. Desde aquí muchas felicidades. Y un saludo muy grande para todos vosotros y cada uno. Porque sois los mejores. Y nada chicos, como siempre, like, favoritos. Y si queréis ver un poquito más de mis aventuras. Podéis suscribiros al canal que es gratis. Y me hacéis muy muy feliz. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!